Ustedes saben que la justicia argentina ha logrado trascendencia internacional a partir del juicio a las juntas militares de la dictadura cívico-militar en nuestro país. Lo cierto es que también aquí se han hecho presentaciones relacionadas con los crímenes del franquismo. Es por eso que la jueza federal, María Romila Servini de Cubría, va a indagar por videoconferencia a Martín Villa, que estará en la Embajada Argentina en Madrid y que deberá responder por los crímenes cometidos en el año 1976 en la represión que fue conocida como Los Sucesos de Vitoria. La indagatoria será el próximo 3 de septiembre. Villa está acusado de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, que son investigados en una causa que fue impulsada por una querella que hace 10 años presentaron aquí, desde nuestro país, desde Argentina, familiares de víctimas del franquismo. Villa actualmente tiene 86 años, está citado a declarar en la Embajada Argentina en Madrid por videoconferencia con la jueza Servini de Cubría, que va a recibir su declaración según la resolución que fue firmada esta semana por la propia jueza. Político, empresario y funcionario de varios gabinetes de la dictadura de Francisco Franco y del periodo conocido como La Transición hacia el Sistema Democrático Español, Villa está imputado por su responsabilidad en un hecho conocido como Los Sucesos de Vitoria.